Estamos aquí con este señor que dice que tenemos que poner una monedita para la cooperación. A ver, estoy buscando una monedita porque sí es cierto. O sea, estos muchachos hacen un gran trabajo, hacen un gran, perdóneme, hacen un gran trabajo para estar aquí. Entonces dice, estatua viviente, haz que cobre vida o toma la foto para el Facebook. Gracias por tu colaboración. Pues sí, es muy interesante. Mira, el señor se mueve. Es muy interesante, cuando ya le pones un poquito de dinero, se empieza a... Conrado y a tu tía Ceci, aquí están en la casa. Ah, ok, ma, estoy grabando el programa ahí para que le vamos a mandar saludos a mi tío Conrado y a mi tía Ceci. Gracias, mi amor, saludos ahí a todos. Oye, ma, ¿puedo venir por mí? ¡No! ¡Que se vaya a pie! Ah, lo dejé en el trabajo. Bye, mamá. No, pues felicidades a esta estatua viviente y los felicitamos porque yo sé que son personas que hacen un gran esfuerzo de estar aquí todas las ferias y todos los días en Televisa Mexicali. También mostramos el gran esfuerzo de las estatuas vivientes y es importante decirle a la gente que hay que ponerle una poca de colaboración porque para ellos este es un gran trabajo que hacen todos los días. Con muchas, muchas ganas y siempre son muy originales. Aquí vamos a platicar. ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! No, corrieron, venga. Bueno, una muchacha sí habló con nosotros. ¿Cómo se llama usted? ¿Auril? Sí, Amara. Oiga, ¿de qué colonia vienen o con quién vienen? Con nadie, solos. ¿Pero de qué colonia viene? Conjunto Urbano Esperanza. Conjunto Urbano Esperanza. ¿Y usted de qué colonia viene? Imperio de Bizancio. No le escuché, ¿imperio qué? De Bizancio. Imperio de Bizancio. ¿Y usted cómo se llama? Daniela. Daniela, ¿y de qué colonia? De la Aurora. Colonia Aurora. ¿Y usted cómo se llama a la cámara? Princes. ¿Y de qué colonia viene? De la Aurora. De la Colonia Aurora. Pues felicidades, felicidades muy especiales para toda la gente de la Colonia Aurora. Señores, eso... No que ya te ibas, sí, ahorita van a venir por mí, Félix, espérate. ¿Quién va a venir por ti? Pues, no sé, mi mamá. Espera.